A tu gusto, 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 y el gusto es mío, y el gusto es mío. Vamos a hacer una dorada al horno en papillot y lleva, pues bueno, es una típica dorada como si le hiciéramos, pero al hacerla al horno en papillot pues guarda más los aromas y demás. Entonces mira, tenemos cebolla, patata, pimiento verde, ajos y de guarnición pues pondremos una maonesa de naranja. Ahora, y con el esto que he preparado. Eso es, vamos a abrir la dorada como habitualmente hacemos. Esto no lo puede hacer el pescatero, así a filetes. Vamos la cabeza, la cabeza lleva la parte de la mejilla, lleva carne, así, y ahora este otro. Siempre que te veo con esto de la disección del pescado de la carne me quedo embobado. ¿Te gusta? Así. Bueno, me gusta, es que lo veo complicadísimo. Bueno, eso por un lado, voy a ir cortando la verdura que tengo. Pimiento verde. Un poco más, ¿o qué? El pimiento verde lo vamos a hacer así. Unos trozos... No necesariamente grandes. ¿Trozos generosos o no? Pequeños. Pequeñitos. La patata la freiremos aparte por por ahí. La cerramos a su ser y le damos ahí un golpe. La patata necesita un poquito más de cocción. Vamos a echar esta cebolla tierna, que perfectamente se puede emplear para esto y se nota la diferencia. Bueno, hemos marcado la dorada. Mientras tanto voy a seguir cortando verduras, que ya las tenemos. La patata, que si me pasa es aceite, la echamos ahí también. O sea, primero la dorada boca abajo y ahora la has vuelto a cerrar y la pones por un lado. Eso es. Y ahora por el otro. De esa manera, pues le damos tostados al pescado, pues que coge otro sabor. Estoy trabajando hoy, ¿eh, Joaco? ¿Te das cuenta, no? Hoy si no paras, ¿eh? ¿Has visto? Bueno. Y esta patata la vamos friendo aquí. Y quiero dejarlo en este punto, Joaco. Un poquito de paciencia. Muy bien. Pimiento, patata, cebolla, la dorada. Ahí está en la sartén. Y ahora aquí. Y ahora está en el plato. Y ahora en este aceite es donde saltearemos toda nuestra verdura. Y una vez frita echaremos aquí las patatas. Me has engañado, me has dicho que lo dejabas en este punto. En este punto. Justo en este punto. En este punto. Justo en este punto. Bueno. Así es. Bueno. Seguro, ¿no? Las patatas fritas. Coraditas en la sartén. Echamos. Pimiento y cebolla. Pimiento y cebolla, la verdura. Yo tengo una pregunta para ti, ¿eh? Se me ha pasado antes. Juan. Lo del papilot, porque no te hablas del papillot. Es que papillote, papillot o papilot. Y la gente dirá, bueno, ¿qué es eso? De momento vamos a hacer una cosa, Juanjo. Mientras acabo de preparar nuestra dorada. Vamos a hacer un poco de ralladura de naranja. Para hacer, para preparar la maonesa. Entonces, con un rallador. Rallamos así, que no salga nada de blanco. Y lo que le vamos a hacer es pegarle un hervor durante un rato. Porque de esa manera conseguiremos que la maonesa, junto con el zumo. De la naranja, conseguíamos el verdadero aroma de naranja. Que en alguna ocasión ya lo he contado. Entonces, echamos ahí. Y sin hervor, no sirve para nada. Hay que hervirlo, si no es muy ácido. Es muy amargo. ¿Verdad por eso de cuando te falta un hervor? Pues eso. Pues es que si no hay hervor, no... Bueno, vamos a echar aquí nuestro pescado, aquí encima. Y un golpeticito de aceite. Así. Y me pasas la pimienta y vamos a echar... Mira, tengo pimienta y comino. La pimienta está en la receta, el comino no. Comino es el eléctrico. Echamos bien de pimienta. Porque ahora cuando me des paso vamos a contar por qué razón se hace así. Y ahora lo cerramos muy bien cerrado. Esto no tiene que llevar... ...ni un solo... ...poro que se nos puedan ir los aromas. Entonces lo cerramos así. Con papel de aluminio es perfecto. Se podría hacer también con papel de horno, pero cuesta mucho más cerrarlo. Era como se hacía antiguamente, bueno, antiguamente, antes de que existiesen los papeles estos metálicos. Porque esto es un papel metálico. Se llama papillot, viene de papel en francés. Es una palabra que hemos heredado de los franceses. De esta manera conseguimos hacer un tipo de cocción con todos sus aromas y que salga al comensal sin marear. Se cocina, digamos, en sus propios jugos, sin que se escape nada. Pero aquí no hemos echado nada de humedad, con lo cual jugos no tiene, son toda la humedad que tiene la verdura. Aquí siempre tenemos que poner ahí dentro patatas y verduras cocinadas porque esto en cinco minutos a horno fuerte está cocinado. Porque el pescado ya está prácticamente todo cocinado. Este es el punto final. Eso es. Luego se hinchará como un globo, ¿no? Se hinchará, lo sacaremos hinchao. Lo veremos, hinchao. A no ser que por alguna razón haya... Que haya algún poro y se escape. O algún pinchazo y se encha. Se hinchao, se hinchao. Qué emoción. Hinchado lo tenemos. Parece un globo de esos de los niños que... Ahora, en el momento que se enfríe, se... La naranja, la peladura. La rayadura de naranja, perdón. Que teníamos el zumo. Aquí tenemos la mamonesa. Bueno, vamos a sacar nuestra tabla que es de policarbonato y se nos quemará. Entonces... Entonces, si yo fuera un comensal, que has explicado como se hacía antes... Bueno, cuenta aquí, cuenta aquí. Seguro, eh. Mira, a ver si... Claro, así es, eh. Te llegan los efluvios a especias, pescado... Al pimiento... Dorada al horno en papilot con mayonesa de naranja. Ingredientes dorada, pimiento verde, cebollas, patatas, ajos, mayonesa. Naranja, perejil, aceite, sal y pimienta. Para su preparación, cortamos y salteamos las verduras. Freímos las patatas, fileteamos la dorada y la marcamos en una sartén. En una hoja de papel de aluminio envolvemos la verdura y el pescado. Y a continuación, colocamos el papilot a horno fuerte. Mezclamos la mayonesa con zumo de naranja. Y para su presentación, emplatamos el pescado y lo acompañamos de la mayonesa de naranja. Y en la cubitera un vino, vino blanco chardoné, vino blanco chardoné.